Entonces os voy a explicar lo que tenemos aquí Tenemos cualquiera, tenemos una lata de escabeche en la despensa Esto es bonito que yo ponga en conserva, pero bueno, el escabeche Queso de untar, que también es un fondo de nevera Un huevo para rebozar y pan rallado Entonces esto lo vamos a echar aquí en un plato todo Aquí hay como 100 gramos de bonito Que vamos a desmigar Le vamos a añadir 40 gramos de queso de untar Normal, sin ningún sabor ni sin nada Esto lo vamos a mezclar todo Y para que ligue voy a echar una cucharadita de pan rallado ¿Vale? Bueno, pues lo voy a mezclar Hacemos una bolita que sea pues de un bocado cómodo de comer Han salido 14 bolitas 100 gramos de atún Unos 40 de queso Y una cucharadita de pan rallado ¿Vale? Entonces mirad Ahora cada bolita la pasamos primero por pan rallado Esto luego lo vamos a pasar por huevo Y otra vez por pan rallado Esto hace que lo de dentro se mantenga más sujeto cuando la freímos Y que quede un poquico más crujiente ¿Vale? He hecho aquí ya unas poquitas ¿No veis que es fácil? Bueno, y ahora para que lo veáis como queda Vamos a echar a freír Supongo que esto estará Sí Esto igual que las croquetas El aceite bien caliente siempre Para que no se nos revienten Yo utilizo para freír aceite de girasol Porque siempre le da menos sabor a las cosas También hay que freír de poco en poco Para que el aceite no nos pierda a temperatura Mira Mira que chulas Un papel absorbente para el exceso de aceite siempre Y esta es nuestra cena de hoy Bolitas de atún Las presentamos con una ketchup Sasa barrocoa con lo que queráis Para mojarlas un poquito Bueno, ya no No ¡Gracias!